¿Qué tal, senador? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Preguntarte, en el asunto del endeudamiento que tiene este país, es decir, según los datos que nos tienen y no los que tiene el presidente, parece que ha endeudado más que Peña Nieto y que Calderón, y todo por destinarse a las obras faraónicas que él está haciendo. Entonces, no sé si va a ser posible pagar ese endeudamiento, senador. ¡Vamos a ir a esta conferencia del senador Alejandro Armenta, donde le da un calladón de boca a estos chayoteros que llegan nada más a tratar de atacar a la Cuarta Transformación, diciendo que el presidente va a endeudar a México más que Enrique Peña Nieto. Antes de empezar los videos, vamos a hacer una narrativa. Hoy el presidente está usando el dinero de los mexicanos honestamente, algo que no sucedía en décadas, muchas décadas. Hoy el presidente ha comprado una refinería en Estados Unidos, hizo una refinería en Dos Bocas, ha hecho un aeropuerto, ha hecho un tren maya, ha hecho un tren que conectará el Océano del Pacífico con el Golfo de México. Además ha rehabilitado hacer refinerías y ha hecho muchas obras y sobre todo hoy el presidente le está regresando el dinero al pueblo de México en programas sociales, dinero que antes se robaban los políticos de las cúpulas, en complicidad con empresarios rapaces. Hoy el presidente López Obrador es querido por el 70% del pueblo de México. Hoy el presidente López Obrador es el segundo mejor presidente del mundo. Nuestra moneda, la mejor, la más apreciada, primer lugar en el mundo. Estamos entre las 10 economías a nivel mundial. Hoy estamos entre las 10 economías que más recursos extranjeros llega. Amigos, podríamos pasarnos aquí todo el día, toda la tarde, diciendo los logros de la Cuarta Transformación. Aquí lo importante que el pueblo de México está bien consciente que nunca había tenido un presidente como el que hoy está gobernando. Vamos a ir a la sesión de quién es quién en las mentiras para ver cómo la titular de ese espacio desmiente a estos infames chayoteros que están al servicio de las oligarquías. Vamos a ir al video. Reforma y otros medios de comunicación mienten sobre deuda pública. El pasado 16 de septiembre el diario Reforma publicó ocho columnas piden endeudamiento del doble que el FOBAPROA y asegura que el gobierno de México en 2024 recurrirá a una deuda de 2 billones de 306 mil millones de pesos lo cual es absolutamente falso. Se trata de una burda mentira que Reforma y otros medios como Bloomberg Infobae El Financiero Eje Central por supuesto le entró el Latinus de Loret de Mola entre otros difundieron esto. En el presupuesto de 2024 la Secretaría de Hacienda del gobierno federal está proponiendo un déficit de 5.4% del Producto Interno Bruto una cifra 72% menor a la del monto destinado al rescate de los bancos mediante el FOBAPROA de 1998 que en su momento significó el 19.3% del PIB. El FOBAPROA recordemos significó el rescate de bancos y empresas privadas con presupuesto público incluyendo los autopréstamos ilegales de los dueños de los bancos el FOBAPROA terminará de pagarse en 2070 así que bueno esto es falso pero aprovechando las mentiras de los medios vamos a conocer que la deuda pública de México en porcentaje del PIB es una de las más bajas de América del Norte y de Latinoamérica lo vamos a ver aquí en la pantalla incluso en comparación con las economías de países de países integrantes de la OCD y de Asia nada más hay que decir no solamente reformamente los vamos a hacer enojar mucho así que como dice el presidente tengan para que aprendan ahora sí vamos a ir a la conferencia del senador Alejandro Armenta donde les da un calladón de boca a estos sicarios de la información a estos que están al servicio de aquellos que antes saqueaban al pueblo de México y que hoy están muy enojados porque hoy al contrario tienen que pagar impuestos y hoy usan sus medios de comunicación para atacar al presidente López Obrador y a la cuarta transformación porque hay que recordar que esos empresarios tenían medios de comunicación como un negocio para hablar bien de los gobiernos en turno hoy este gobierno no les ha dado nada y al contrario les ha quitado negocios como el de las cárceles como los de los medicamentos y todavía los ha hecho pagar impuestos eso es lo que los tiene enfurecidos enloquecidos amigos vamos a ir a la conferencia del senador Alejandro Armenta ¿qué tal senador? buenas tardes buenas tardes a todos preguntarte en el asunto del endeudamiento que tiene este país es decir según los datos que nos tienen y no los que tiene el presidente parece que ha endeudado más que Peña Nieto y que Calderón y todo por destinarse a las obras faraónicas que le está haciendo entonces no sé si va a ser posible pagar ese endeudamiento senador la deuda que el presidente ha proyectado es menor al producto interno bruto en proporción y eso ¿qué implica? los endeudamientos en los países se dan en función del producto interno bruto para que no pierdas tu capacidad de pago Moody's Moody's calificó a México entre las cinco economías con mayor capacidad financiera del mundo del mundo y también hay que decirlo la fortaleza del peso se debe a los criterios financieros con los que se ha manejado la la economía si hubiera hecho caso el presidente a los que en el pasado acostumbraban a volver las deudas a volver a masificar las deudas y a privatizar las utilidades durante el covid hubo quienes buscaron al presidente él nos lo dijo en las mañaneras hubo quienes lo buscaron para decirles aquí está una línea de crédito por dos billones fíjense por dos billones para que implementes un programa de rescate para quienes para las grandes empresas un fobaproa le plantearon al presidente andrés manuel un fobaproa durante el covid y el presidente dijo no no vamos a darles a los que si tienen vamos a darles a los mexicanos resultado de ello es la economía está tan fuerte que la diferencia entre los diez deciles de económicos de ingresos ha generado una menor desigualdad hoy hay menos mexicanos pobres en el segmento y hay más mexicanos que tienen mayor poder adquisitivo como nunca en 40 años el salario había crecido como ahora no es suficiente sí pero en los sexenios anteriores no había crecido como ahora así es que ustedes se acuerdan cuando habían visto que en un sexenio el peso se recuperara frente al dólar a finales del sexenio de Echeverría devaluación a finales del sexenio de José López Portillo devaluación al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid devaluación estanflación durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari devaluación inflación de 2000% con Miguel de la Madrid en el periodo de Cedillo el caos la crisis del 94 95 el error de diciembre ya se nos olvidó todo eso no nosotros lo sabemos y por eso lo decimos en los últimos 40 años no había estado tan fuerte el peso ah claro dicen unos es que eso no nos conviene no les conviene a unos pocos pero les conviene a muchos ¿por qué? nada más imagínense nuestro peso es más fuerte cuando importamos productos derivados del petróleo porque todavía no hemos fortalecido la petroquímica que hay más de 2500 derivados de la petroquímica importamos para el sector agropecuario para el sector industrial para las telecomunicaciones derivados del petróleo entonces esos derivados están cotizados en dólar si nuestro peso está más fuerte podemos comprar más derivados y activamos nuestra economía entonces ¿a quién le conviene? a la mayoría de los mexicanos esa es la realidad entonces quise comentar Félix el contexto en general porque el proceso de endeudamiento de un país es racional cuando hay finanzas sanas cuando hay racionalidad en el ejercicio y cuando se atienden los aspectos productivos ese es el comentario ahora nada más una presión senador si se presume mucho de que se incrementó el salario y está bien para los que se les incrementó pero la canasta básica hay manera de defenderla porque todo está muy caro senador o sea no sé si esos que dicen que ya sacaron de pobres o que están menos pobres puedan comprar algo con ese salario de la canasta básica bueno félix el salario no es que solo sea un salario es una medida es una medida pero nadie puede negar que en los últimos 40 años el salario ha crecido en estos 5 años más que en los últimos 40 años eso es innegable pero también hay que decir que se han incrementado los ingresos hacia esos segmentos de la población que tienen salarios con deciles bajos y que esos ingresos les han permitido tener un mayor una mayor capacidad de ingreso esto ¿qué significa? mire hay que ver la economía mexicana con la tragedia del COVID hay que verla porque si no no se dimensiona no tuvo Calderón ni Fox ni nadie una tragedia como la del COVID-19 que desplomó las economías del mundo que endeudó al mundo menos a México la deuda de México en proporción con el PIB es menor que a cualquier otro país del mundo que se endeudó con lo que querían la red financiera internacional para salvar a los que siempre salvan y generar un nuevo Fobaproa entonces la peor crisis económica que vive una población se llama inflación y la inflación que ha tenido México es menor que la de sus socios comerciales ese es el comparativo con el que tenemos que analizar la calidad de vida y la capacidad de ingresos también tenemos que analizar que en el caso de la valoración de la capacidad adquisitiva de los mexicanos está referenciada por el Coneval y por el Inegi son dos fuentes autónomas de investigación de información que han dicho que el gobierno del presidente Andrés Manuel logró disminuir la desigualdad social y eso como bien lo dijo el presidente pues nos debe llenar de orgullo porque vamos por el camino correcto los gobiernos del pasado solo pensaban en el crecimiento económico y el crecimiento económico sin desarrollo humano significa concentración de la riqueza el crecimiento con desarrollo humano significa distribución de la riqueza y eso es lo que ha pasado con el presidente de la república es una fórmula en economía y en administración que mejora la calidad de vida de la población José Alfredo Gutiérrez de Sin Censura José Alfredo Hola senador José Alfredo José Alfredo Gutiérrez de Sin Censura pues senador a lo largo de estos cinco años de gobierno hemos tenido a una oposición que se ha dedicado a denostar todo sin escuchar razones y precisamente se niegan pero ahora con los datos que usted ha dado en materia económica pues es evidente que el tiempo ha puesto todo en su lugar y ahora ante la inminente elección del próximo año 2024 ¿cuál sería el mensaje para el pueblo de México ante estos dos proyectos distintos y contrapuestos como dice el presidente de la república uno negándolo todo y otro logrando cosas extraordinarias a las que no lo habíamos visto en muchos años José Alfredo esto me lleva a explicar lo que nos encargó la doctora Claudia Scheumann de dar a conocer los logros de la cuarta transformación hoy tenemos el peso más fuerte de los últimos 40 años hoy tenemos dos refinerías que no se habían construido en 50 años no 40 en 40 no se había construido una pero en 50 no se habían construido dos con el boom petrolero en 50 años dos bocas cuando habíamos soñado comprarle a Estados Unidos una empresa cuando solamente vemos marcas estadounidenses asentándose en nuestro país cuando habíamos pensado en comprar una refinería el presidente está logrando un paso fundamental soberanía energética con combustibles pero ahora tenemos que lograr pasar de la soberanía energética en combustibles a la soberanía energética en derivados de la petroquímica que es el verdadero negocio la petroquímica y la litioquímica otro triunfo de la cuarta transformación hemos recuperado el litio que estaba en manos de canadienses ingleses y estadounidenses las 31 concesiones que se entregaron en el pasado de litio se le entregaron a empresas extranjeras otro triunfo del presidente se ha creado un OPD litio para México tan importante como la fundación la creación de Pemex de Comisión Federal de Electricidad o el Instituto Mexicano de Seguro Social o Luz y Fuerza de México hoy no lo dimensionamos pero en los próximos 10 años nos vamos a dar cuenta que en lugar de importar el cloruro y bromuro de litio vamos a vender bromuro y cloruro para los celulares en lugar de vender como arcilla de río como arena de río el litio en centavos vamos a vender derivados de litio a todas las industrias hasta las farmacéuticas para el uso de enfermedades crónico-degenerativas en el ser humano entonces tenemos logros importantes trascendentes que hay que presumir como hay que presumir que desde la época de Porfirio Díaz no se invertía en la red ferroviaria los que no han podido salir de México o los que sí han podido salir de México observan las redes ferroviarias en todo el mundo desde el Shihansen hasta los trenes de alta velocidad y en México no se invertía en trenes como hoy se está invirtiendo en cinco años de infraestructura ferroviaria el presidente Andrés Manuel ha construido más kilómetros de vías férreas que durante el mismo periodo en la mejor época de Porfirio Díaz todo el tren Maya es un ejemplo de ello pero otro ejemplo de lo que no se había hecho en cien años hace más de cien años se soñó con la obra del Istmo de Tehuantepec los franceses no pudieron los estadounidenses sí hicieron el canal de Panamá y soñó México en la red ferroviaria del Istmo de Tehuantepec el próximo año el presidente Andrés Manuel entrega al Istmo de Tehuantepec el segundo canal ferroviario o el canal que va a conectar el Pacífico con el Golfo Europa con Asia y México y Puebla Puebla mi estado se van a beneficiar con el tren interoceánico porque el 20 15 o 20% del flujo de mercancías que hoy pasa por el canal de Panamá van a pasar lo que antes se iba por el Atlántico producido en Winnipeg Canadá y que bajaba por todo el centro de Estados Unidos llegaba a Ciudad Juárez ahora va a llegar a esa zona y va a llegar a Tlaxcala va a llegar a Hidalgo va a pasar por Querétaro va a pasar y va a pasar por Puebla para llegar a Veracruz y ser un puente de comunicación con Europa y Asia me podría pasar aquí cinco horas o más explicando todos los beneficios que ha representado la Cuarta Transformación pero yo quiero terminar diciendo que el Presidente de la República logró poner un alto a la generación de la violencia de género contra las mujeres presentó una iniciativa se aprobó en el Senado para eliminar la vida para eliminar la violencia que se ha cometido contra las mujeres hoy está penalizado la violencia de género la violencia física y hoy se eliminó la prescripción de los delitos sexuales en mujeres y en niños un niño una mujer violada por un violador hace 20 años bajo el debido proceso y la presunción de inocencia se le puede castigar a ese delincuente y hoy un deudor alimenticio que no paga el alimento de sus hijos no podrá tener posibilidad de representar en la administración pública ni podrá estar en un cargo de elección popular ni ser candidato a un cargo de elección popular entre otros temas como haber penalizado el uso de sustancias químicas o tóxicas o ácidas que han generado casos lamentables contra la vida de las mujeres así es que hay muchos temas José Alfredo que pudiéramos comentar muchísimas gracias senador no tenemos más preguntas gracias